Buenos días, queridos estudiantes. Hoy es viernes 22 de octubre de 2021. Los sinónimos son palabras que tienen igual significado, pero se escriben de diferentes maneras. Ejemplo, gafas, lentes, cabello, pelo, boda, matrimonio, sortija, anillo, estudiante, alumno. Sí, son palabras que estamos hablando de lo mismo, pero se escriben de diferentes maneras. Estas son las palabras sinónimas. Pizarra, tablero, sí, de diferente. Estamos hablando de lo mismo, solamente que cambia en la escritura. Casa, hogar, domicilio, residencia, estamos hablando de lo mismo. Mundo, universo. ¡Chao, amiguitos!